vamos a hacer una actualización creo porque les puse un vídeo hace un tiempo en un short de este camaro que ven aquí y me lo acaban de traer de regreso porque ahora sí quieren hacer el arreglo del sistema de las bolsas de aire ahorita lo voy a enseñar con un pequeño recap este este carro me lo trajeron porque estaba tirando aire de una de las bolsas aires de enfrente y se lo arreglé pero el dueño de este carro lo compró así ya como estaba pero no le dejaron bien instalado el sistema ahorita voy a enseñar este ahora lo vamos a acomodar para que quede bien chiquen el vídeo este pequeño recorrido este es un camaro del 2017 y así como lo ven si viene arregladito este carrito viene con el motor a cuatro cilindros con turbo y el problema que tenía es que en la bolsa de aire de enfrente aquí estaba escapando aire de aquí de la tuerca sólo lo que hicimos fue aflojar la tuerca este le pusimos un poco de loctite del azul y se volvió a apretar soy ahorita ya no debe tener problemas ya ya se lo habíamos apretado nomás le habíamos apretado la tuerca este pero parece que sea aflojoso y ahorita ya lo pusimos para que se quede para que no que no se vaya a aflojar pero viene nomás que chula de carrito y ahorita les voy a enseñar a la parte de adentro donde tiene el problema de cableado este se lo instalaron no sé dónde la verdad no sé si eso sea la compañía que lo hizo así a simple vista no se ve tan mal pero como pueden ver le pusieron unas tablas y el cableado así y ya de acá de adentro se puede apreciar más como dejaron todo flojo todo nada está sujeto más de este pero nomás porque está la tabla ahí vamos a acomodar todo este cableado y a reacomodar reconfigurar el sistema para que quede bien al tiro me pasó grabar pero este esta tabla se va a usar como la base para el para el sistema lo vamos a acomodar ahí se lo voy a poner lo voy a poner ahí para que esté ya macizo y no se esté moviendo miren mis amigos miren nomás el cablerío allí allí voy a acomodar ese hernés esto ya no se va a mirar si pero ahorita lo que voy a empezar es con este voy a empezar con este que es el que le da este corriente al sistema pero acá lo que hice 90 está esta tablita custom el tanque ya está ya está puesto ahí el manifold va a ir aquí y el compresor va a ir aquí pero ya va a ir bien asegurado vamos a trabajarle ya para mañana y bueno mis amigos ya es otro día ya está terminado el asunto aquí ya está todo todo bien asegurado ya no hay tablas está de hecho yo la hice puse carpeta y todo lo que estaba mirando ahí el único que quedó un poquito expuesto que voy a acomodar aquí es este este cable esto es del compresor esto es del compresor pero ya no hay cablerío ya no hay cablerío acá como pueden ver tiene ningún cable todo está y acomodado y por dentro de los paneles como van amigos que les pareció no quiso el cliente hacer este un setup diferente más que nada yo no más quería que se limpiara y que estuvieran bien los cables bueno amigos me quedó ya no hay cablerío estas líneas al cliente no quiso que le moviera sus líneas de donde estaban las dejamos y dejamos el manifold también podemos podíamos haberlas cambiado pero no no quiso este es así quedaron así como están son líneas de tres octavos son un poco difíciles de trabajar so le dije pues que el costo era más alto pero dijo que si está bien lo único que hice fue recortar esta también es así la recorte esa estaba para acá hasta abajo y no se necesita no se necesita que esté hasta allá porque esa es solamente que el compresor no esté funcionando se le conecta una línea de aire con una bicicleta para llenar el tanque ahí está amigos ya nada de caloríos todos están por acá este todo está bien acomodado bien atornillado el relay el relieve que estaba suelto allá ese que quedó como por aquí por esta área ahí está qué les pareció mis amigos ahí está bien tumbado este camarito miren nomás este trae el sistema airlift el 3p y líneas de tres octavos con un compresor nada más un tanque de cinco galones creo está sucio pero qué hermoso carrito miren nomás